Él está en el lado de Colombia y lo pasan al lado de Venezuela y lo entregan a la guardia, relató el trabajo de Caracol Colombia. Desde su secuestro Heredia estuvo desaparecido por más de un mes sin que nadie supiera noticias suyas. El 22 de enero cuando el fiscal general del régimen Tarek William Saab presentó un video de Heredia y lo acusó de una supuesta conspiración contra el régimen chavista denominada Brasalete Blanco, también vinculó por ese caso a Ronald Ojeda. Tras el incidente en la frontera colombo-venezolana, el exteniente Ronald Ojeda volvió a Santiago de Chile donde vivía y en la madrugada del 21 de febrero fue secuestrado en su departamento por hombres disfrazados de policías chilenos. Nueve días después su cuerpo apareció asfixiado y enterrado debajo de la construcción en un barrio de Santiago. Por cierto, el gobierno chileno no ha vuelto a hacer mención al respecto del asesinato de Ojeda. El señor fiscal general de la república nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente califica al canal Caracol TV como enemigo a muerte tras el reportaje sobre la DGC. Luego, Nicolás Maduro también en su programa arremetió contra Noticias Caracol. Es basura del diablo decir Noticias Caracol, es decir, Álvaro Uribe y Dan Duque y paramilitarismo. Es el tapadero de los crímenes del narcotráfico. Pero matan al mensajero, pero no matan al mensaje. Es aquí, en vez de decir es mentira que nosotros, los helenos trabajan con nosotros. ¿Cómo dice que es mentira si los helenos controlan desde zonas auríferas de Venezuela hasta sectores del estado Apure, del estado Táchira y del estado Zulia? Que el señor Heredia, el comandante Heredia, el oficial Heredia fue detenido en Cúcuta y entregado por la guerrilla colombiana a el DGC venezolano. Bueno, fue lo que debieron haber desmentido, pero en vez de desmentir el mensaje, persiguen al mensajero. Eso es muy común en Venezuela y no es solamente en Venezuela que ocurra eso, pero es muy común en Venezuela que en vez de defenderse del mensaje...